¿A qué no sabías que con esa crema azulita que tenemos en casa vamos a poder hacer una potente crema antiarrugas y antimanchas dos en uno y simplemente vamos a tomar esta crema que realmente es muy buena y la vamos a mejorar agregándole unas cositas más. Esta crema que tenemos en nuestras casas realmente es súper buena para la piel, siempre la he usado, pero por algunos consejos que me han dado mis abuelitas y algunas tías he decidido mejorarla y la he empezado a usar con estos truquitos. Esto lo que nos va a ayudar es hacer una crema que nos sirve como anti manchas y también antiarrugas de una manera muy sencilla y hoy te enseño cómo. ¿Qué vamos a necesitar? Claramente nuestra crema, una pepa de aguacate, ya sea que la tienes pequeños de esos aguacates que son haz o una pepa un poco más grande, realmente va a depender de la cantidad de crema que quieras preparar y este tercer ingrediente es totalmente opcional, es agregarle un poco de vitamina E. Esto lo que nos va a ayudar es que esta crema nos dure por mucho más tiempo, así que se nos llegue a dañar, además que nos agrega todos los beneficios que trae la vitamina E. Ahora, ¿cómo lo vamos a preparar? Realmente es muy sencillo, no vamos a demorar más de dos minutos haciéndolo y tenemos una crema totalmente lista para aplicar en tu rostro y que te ayuda a mejorar tus manchas y las arruguitas, tanto a prevenirlas como a mejorar su espejo. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro rallador y tenemos que rallar nuestra pepa de aguacate. Lo vamos a hacer por el lado más finito que tiene el rallador para que nos quede muy bien triturada nuestra pepa de aguacate. Lo bueno de esta semilla de aguacate es que es un antiarrugas natural, entonces nos va a ayudar a prevenir esas arruguitas que se nos van creando, ya sea por líneas de expresión o ya sea por el pasar del tiempo. También nos va a ayudar a calmar y eliminar esas manchas que tenemos, ya sea por el sol o porque con el tiempo se nos ha venido manchando la piel, entonces esta pepa de aguacate es muy buena para aliviar esas manchas. Cuando ya tengamos una parte de la pepa de aguacate rallada, realmente la cantidad va a depender pues de qué tanto vas a mezclar. Lo que yo voy a hacer va a ser muy poquito porque solo voy a ser para llenar este tarrito que tengo, que no es muy grande. Vamos a continuar con la mezcla. No te preocupes si la pepa de aguacate era blanca y se tornó de este color, es normal ya que esta se va oxidando. Ya con nuestra pepa de aguacate rallada vamos a aplicarla en el tarrito donde la van a mezclar, en este caso para mí va a ser en este tarrito, voy a aplicar una buena cantidad, más o menos un cuarto del tarrito que tengo y así lo dejamos. Lo que te sobre no lo botes, esto lo puedes usar con cualquier otra crema o incluso puedes hacerte en este momento una esfoliación. Puedes tomar esta ralladura de la pepa y con cualquier crema de manos que tengas la vas a mezclar y nos hacemos un esfoliante natural para nuestras manos en este momento. En este caso tomé un poco de crema para manos, aplico la pepa de aguacate y con esto me voy a esfoliar las manos. Realmente es un esfoliante que es bastante suave con tu piel. Para continuar con nuestra mezcla, ya que tengamos la pepa de aguacate, vamos a tomar nuestra crema y vamos a aplicarla. Realmente esta es la que mayor cantidad vamos a aplicar para que nos quede bien la mezcla de nuestra crema. Entonces ahí vas midiendo, vas aplicando y si quieres vas revolviendo para que nos vaya quedando toda homogénea y no se nos quede la pepa de aguacate en el fondo de nuestro envase. Mientras vamos revolviendo, lo que vamos a hacer es tomar nuestra cápsula de vitamina E y la vamos a agregar a nuestra mezcla. Realmente acá como lo voy a agregar muy poco, esta viene en una fórmula bastante cremosa, entonces va a ser muy fácil de homogeneizar. Así de sencillo es como conseguimos esta crema. Esta crema lo que nos va a ayudar también con la vitamina E es que al ser antioxidante nos ayuda a rejuvenecer nuestra piel, nos ayuda a prevenir esas arruguitas, además nos ayuda a emparejar el tono de la piel. Cuando ya tengamos esta crema lista, realmente yo hice muy poquita porque simplemente me gusta usarla para los contornos de los ojos o estas arruguitas de expresión que se forman en este rostro, entonces hago muy poquita. Pero si la quieres usar para las manchas que tengas en las manos, lo que te recomiendo es que todas las noches apiques una buena cantidad sobre tus manos y vas a tomar un guante, ya sea de estos plásticos que conseguimos en cualquier droguería, de estos guantes quirúrgicos o de estos que ya son plásticos desechables y al aplicar la crema en nuestras manos vamos a esparcirla muy bien, más que todo en estas zonas donde tenemos la mayor cantidad de manchas, la vamos a dejar así y nos vamos a poner nuestro guante. Tomamos nuestro guante, metemos muy bien las manos y básicamente esto lo que nos va a servir es para que guarde totalmente la crema y en la noche no se vaya a pegar en las cobijas o no queremos manchar la ropa, las sábanas con la crema, realmente no es que manche, pero sí podríamos llegar a ensuciarlas, entonces para no estar lavando tan seguido. Entonces nos vamos a dejar así las manos y vamos a ir a dormirnos. Si de pronto no te gusta dormir con los guantes o te incomodan, lo que te recomiendo es que sí dejes la crema por un buen tiempo, ya sean 30 minutos o un poco más si puedes, para que haga el efecto que queremos. Ya el siguiente día o después del tiempo que lo hayas dejado, lo único que tienes que hacer es quitarte los guantes y lavarte muy bien las manos. Lo único que te va a quedar en las manos son los pedacitos de aguacate que tiene la crema, pero con una simple jugada los vamos a remover y listo, vas a tener unas manos súper suaves. Por otro lado, si no lo quieres usar en las manos, si lo quieres usar en las arruguitas, líneas de expresión que tengamos, entonces con este dedito vamos a empezar a aplicarlo y a hacer pequeños masajes hacia afuera. La idea es que sea muy, muy, muy suave. Te recomiendo lo hagas todas las noches para que con el tiempo vayas a ver esos resultados, esa mejoría en tu piel. Gracias.